En el barrio Saladillo de la ciudad de Rosario, en el rancho de los Adelardo, paso momento feliz. Atentos como muy poco, guitarreros y payadores, además son conocidos como buenos pescadores. Y un sábado se te está esperando, un sábado o un patito. Pescador curtido, de manos callosas, mientras vas remando, silba una canción. La pesca fue buena, habrá hoy comida, y allá en la costa suena un acordeo. Saliste temprano, con retiaparejos, y remaste horas antes de llegar a ese recodo del río Barabío. Que están a la otra orilla, del gran Paraná. Tras de la isla, sábados, pacuses, un par de cachorros, y un mangoroyo. Un carpincho macho, que encontrarás herido, y el cuero está quedado de un acurillo. Tu frente curtida, hoy reflejo el agua. El sombrero negro, echado pataraz, y de tanto en tanto, quitabas un mero. Pero no dejabas, nunca de remar. Llema fuerte, hermano, y no te detengas, que allá en la costa, tu oscuriza está. Tu mujer saluda, con las manos en alto, y cuando vos llegues, felices reina. Tras de la isla, traes de la isla, sábados, pacuses, un par de cachorros, y un mangoruyo. Un carpincho macho, que encontrarás herido, y el cuero está quedado de un acurillo. Un carpincho macho, que encontrarás herido, y el cuero está quedado de un acurillo.